La tribu de los hardcore punk surge a mediados de los 90 a manera de reivindicación de la tradicionales culturas punk en mediados de la década del 70, ya que se encontraba en decadencia debido a la masificación y mercantilización sufrida en el movimiento original. Esta nueva tendencia reivindica como su ideología la ruptura con el sistema social dominante. Se identifican con la ideología anarquista, aunque toman distancia de los mecanismos de lucha de los anarquistas clásicos, en virtud de profesar la creencia de que es posible una paulatina ruptura con el sistema, integrándose al mismo para requebrajarlo por dentro. El canal expresivo más importante es la música, con una característica muy particular, la autogestión. La autogestión comprende la capacidad del grupo para llevar adelante la difusión de sus propios trabajos, eludiendo la mediación de las empresas que operan en el mercado. Agencias de publicidad, sellos discográficos, guardias policiales y medios masivos de comunicación entre otros. En el contexto de la comunicación, otras de sus vías son la elaboración de fanzines y la participación en Radio Espiral. Un último canal expresivo se manifiesta a través de movilizaciones de carácter político ideológico de tipo reivindicativo. Por ejemplo, el Día Mundial Antimacdonald's, que llevan a cabo los 16 de octubre de cada año. Demuestran un actitud tolerante frente al consumo de drogas y se manifiestan partidarios de una sexualidad libre en contraposición al modelo dominante de familia. Su estética e ideología son portadoras de una actitud desafiante, polémica y generadora de tensiones hacia el exterior de la tribu urbana. Establecen valores específicos a través de una dinámica de permanente distinción entre la afirmación de la personalidad como parte del grupo y el resto de la sociedad mediante la apropiación de lugares y valores exclusivos. La construcción identitaria de estas tribus urbanas opera mediante la construcción de puentes vinculantes entre la cultura juvenil que profesa y la global. Es el caso del bar, una calle o plaza, espacios universales y masivos que colonizados de forma tanto afectiva como espacial se traducen en una apropiación distintiva de estos lugares como territorios simbólicos. Estos son lugares propicios para desarrollar el orden cotidiano de sus relaciones, donde las identidades colectivas tienden a reafirmarse. Así la tribu atribuye un valor simbólico al lugar del cual se apropia, ya sea por un sentimiento de pertenencia, como ámbito seguro, como un lugar para sus representaciones y de actuación, es decir, afirmación de su identidad cultural. La identificación del grupo opera también a través de la representación corporal, que mediante el uso de determinados signos adquiere centralidad. Los atuendos compartidos son ejemplo de esto último, ya que expresan lo característico del grupo, funcionando como canales expresivos de su estética e ideología. Colonización territorial y atuendo distintivo constituyen dos características centrales, una tercera involucra la dimensión temporal. Se pueden establecer tres instancias para describir el ritmo e intensidad interaccional de los miembros del grupo. El primero de ellos es lo cotidiano, que constituye un tiempo de producción grupal de actividades propagandísticas y preparatorias. En esta instancia, la tribu urbana se recluye en espacios privados, fundamentalmente en las casas de sus propios integrantes. El segundo es el fin de semana, donde el grupo alcanza el mayor grado de interacción, apropiándose de un bar, una discoteca, una plaza o una esquina, como espacios de consumo, de interacción y de ocio compartido. Finalmente, lo excepcional, que opera como una completa subversión del orden cotidiano. Festejos, marchas y recitales preparados anticipadamente a través de arreglos estéticos y rituales urbanos. Conciertos en espacios públicos, protestos por las calles de la ciudad o las ganas de compartir los afectos en cualquier esquina, tomando un vino y fumando unos porros. Los malabres apelan a la identidad cultural desde una actividad que combina una nueva disciplina del cuerpo y una búsqueda de canales alternativos de comunicación, resignificando el espacio urbano y el cuerpo en tantos signos. Existe una peculiar utilización del cuerpo como vehículo de expresión, ya sea a través del movimiento como de una estética en la que el vestuario y los colores llamativos juegan un papel importante. Así, lo lúdico aparece como un elemento central en sus actividades, promoviendo la comunicación de la alegría a través del juego. El proceso de aprendizaje se da de forma grupal, no existiendo jerarquías como en el sistema institucional formal. Hay una búsqueda de afectos a la interna del grupo, de vínculos basados en la solidaridad, la comprensión y el efecto. El desarrollo de profundos lazos afectivos lleva a considerar al grupo como su familia y a la calle como su casa. Esto implica la vinculación a un territorio y la constitución de una tradición cultural distintiva como eje de la agrupación, por lo que el barrio en el que se mueven marcaría un punto no solo geográfico, sino cultural. En el uso del territorio aparece la realización de microespectáculos en semáforos y en el caso de los dragos, el grupo originalmente estudiado, de iglesia y escuelas del barrio. Ahora como que estoy en un arrancón, a laburar, a otro lado, no está dando mucho laburar, haciendo malabares. Como hobby sí, nos juntamos, pero ya te digo, hay otras prioridades. También suelen trabajar en boliches y con relativa frecuencia organizan y acuden a encuentros internacionales de malabares. El uso del espacio público ciertas veces genera conflictos. Es así el caso de algunos malabares que han sido detenidos por la policía por jugar con fuego en la vía pública. También, por denuncias de algún vecino, han sido echados de ciertas esquinas en las que inicialmente se reunían. Con el tiempo, la mayoría de los vecinos se han acostumbrado a su lúdica presencia, gracias a buen relacionamiento personal, actividades en el barrio por parte del grupo y alguna que otra aparición en los medios de comunicación. La meta de irradiar alegría se ve alimentada de la concepción del juego, es decir, del disfrute de la vida. Vida que en las sociedades urbanas capitalistas se dirige mayormente al trabajo asalariado. Es así que la búsqueda de lo afectivo, de lo táctil, del uso del propio cuerpo como medio comunicativo y del relacionamiento solidario, constituye un repliegue y el intento de construir un lugar confortable y seguro frente a las propuestas de la sociedad actual. La Comunidad Electrónica La Comunidad Electrónica La Comunidad Electrónica La Comunidad Electrónica tiene una estética particular, se caracteriza en general por el uso de ropas llamativas, de telas sintéticas y colores brillantes o ropa de segunda mano. También utilizan lentes de colores, tatuajes, piercing y diversos accesorios que pueden ser considerados extraños. Previo a las instancias, la actuación y representación, los electrónicos se producen, se visten, se maquillan, se peinan, en lo que puede considerarse como una práctica ritual de alto componente emocional. La vestimenta, en tanto modo de utilizar el cuerpo como vehículo de expresión, funciona como un elemento articulador, como un factor habilitante de comunión y un reconocimiento compartido. El mundo electrónico es un ámbito complejo, de exaltación de lo diferente, donde las tecnologías más sofisticadas se combinan con formas de misticismo y expresiones diversas, bajo reglas que escapan a la racionalidad instrumental. Otro elemento estético de comunión es la música. La música electrónica aúna y guía a un nivel neutro, que se aleja de lo racional y apela a lo emocional. Es en gran medida instrumental, y en caso de presencia del lenguaje verbal, éste se reduce a la reiteración sistemática de una o dos palabras usadas por su característica sonora, perdiendo en gran medida el significado. La tribu tiene una estrecha relación con la tecnología y la informática en varios niveles, sus instrumentos de producción musical y sus medios de comunicación, que son internet, email y el chat. En relación con la tecnología, encontramos un sentimiento de estar en avanzada, motivada por la sintonía que encuentran con las tendencias globales, que anunciarían una ciudad futura, asignada por la innovación constante. En el contexto uruguayo, este sentimiento se mezcla con la percepción de una sociedad estática y cerrada. El objetivo de esta tribu es oponer energía a la pasividad del individuo de la sociedad de masas. Es un modo de resistencia por medio de la realización de prácticas alternativas, orientadas a la búsqueda de diversión y el éxtasis. En su relacionamiento con el afuera, se percibe tanto una búsqueda de distinguirse para forjar una identidad, como el sentimiento de condena o discriminación por parte de la sociedad. Los electrónicos no articulan un discurso político y ideológico de enfrentamiento, sino que proponen un énfasis en lo espontáneo, lo sensible y en el disfrute de lo estético. Lo fundamental para ellos es vivir con el grupo, al esparse aeropolítico, para adentrarse a la complicidad al interior del colectivo. Las prácticas rituales de los electrónicos tienen una característica típica de las tribus urbanas, que es la fuerte corporalidad de la experiencia. Esto supone que para contraponerse a la fragmentación y dispersión de lo global, necesitan de espacios y momentos compartidos, en los que se desarrolle una interacción fuerte pero no continua, un sentimiento de pertenencia y proximidad espacial. Esta tribu urbana se junta principalmente en la noche, en desfiles y fiestas de diferentes tipos, como star rives, fiestas electrónicas o after hours. Lo fundamental en este tipo de encuentros es la energía canalizada a través del baile y la interacción con la música. A esto generalmente se une el consumo de determinadas drogas, utilizadas para sentir la música y resistir las maratónicas fiestas. La apropiación de territorios varía según el tipo de celebraciones o actividades. En las rives, los espacios utilizados son esencialmente públicos, en especial discotecas y pubs. Pero también, lugares que a priori no están socialmente concebidos para fiestas, que la tribu hace suyos reinventando su utilidad, en pos de la plena realización de sus prácticas rituales. Es el caso de los frigoríficos abandonados o espacios abiertos, como playas o campos. Los electrónicos muestran también una preferencia por las fiestas privadas, lo que permite pensar en un retraimiento desde la esfera pública a la privada. Ligado a esto, resulta bastante evidente un cierto grado de clausura por parte del grupo hacia el público en general. El Hip Hop surgió en Estados Unidos, en la década de los 80, como un movimiento contestatario de minorías impedidas de acceder a los medios masivos de comunicación. El rap de Oeste Pro Funk es un rap ronco, es un rap no lavado por la ideología o por efectos mediáticos, que conserva el espíritu de denuncia, de protesta, que caracteriza el rap desde sus inicios. El Hip Hop montevideano está más relacionado con el Hip Hop original que con la versión actual, mediática y complaciente. Otra particularidad es que escuchan música tradicional uruguaya, que a su vez es utilizada a la hora de componer las canciones. También hacen una diferencia entre el rapero impuesto por MTV, visto como guachos rubios que tratan de ser Eminem, y el rapero montevideano que compone música y letras desde la realidad local. En la medida que algunos de los integrantes del grupo vivieron el exilio, no solo hacen música de Montevideo y para Montevideo, también hacen música para afuera. Aquí el vínculo con el pasado de exilio existe, no solamente como recuerdo, sino que hay un nexo cultural con los países en los que vivieron. La moda Hip Hop por sí sola no constituiría un elemento aglutinador, sino que apelan más a los contenidos, al espíritu Hip Hop que a la diferenciación que proviene de lo relativo a la exterioridad. Allá en el cerro hay una que se llama Cancer, que son grafiteros, después, por ejemplo, los suajas son abundantes raperos, y aparte, son abundantes que se juntan, que les gusta el Hip Hop, también hay muchos breakers en el Comunal de la Teja, en el cerro, que son breakers, hay muchos MC, también vi que les gusta el Hip Hop, eso es en Museo, en Malvinas, también que cuando a veces pintan los toques es como una reunión de casi todos los barrios, hay gente de todos lados y hay un juez, los que se juntan a bailar, a rapear, a hacer de todo. En su discurso hablan de sus experiencias personales, donde si bien surgen temas como el amor o los sentimientos, las letras principalmente se refieren a temas de la vida urbana, como la pobreza, la violencia o la falta de trabajo. A veces abrimos micrófonos y sube gente que es de otro lado, que capaz que no tiene tiempo, no tiene plata como para juntarse, hacer algo con la computadora o no conoce a la gente que tiene que hacer, viste, como para hacer música y cosas. Y se sube al escenario a hacer sus letras, en el escenario con nosotros, y nosotros gozados. Bueno, a ver quién quiere demostrar su hostilidad vocal y el que quiera rapear un rato acá, a improvisar algo. Está todo bien. Vamos arriba, ¿eh? La tribu opera como un espacio de resistencia a la imposición de una cultura homogeneizadora. En este caso, resistencia que se hace desde la cultura. El discurso es de cambio, no de resignación, apelando a la unión, a la esperanza y al compromiso activo con la realidad que les rodea. Está todo bien. Es como una comunión. Está bueno porque, sí, la cabeza acá está buena, eso que todo el mundo sabe, que somos poco y que tenemos pa'l mismo lado y como arriba. Su integración se basa en determinados gustos musicales. Sin embargo, la tribu es concebida también como una familia, una comunidad de afectos, un espacio lúdico social, un lugar donde expresarse artísticamente. Con respecto al territorio, esta tribu utiliza espacios privados, como serboliches, discotecas o bares donde realizan sus toques. Por lo tanto, en el uso del espacio no son innovadores, ya que este es utilizado para los fines esperados. Ahora bien, es a través de graffiti que esta tribu resignifica al espacio público y para tal fin utiliza muros y paredes en la medida que les permite difundir su producción cultural, expresar sus sentimientos y pensamientos e interpelar al poder. El vínculo afectivo con su espacio más inmediato, el barrio, es fuerte, a diferencia de los no lugares que son solo lugares de paso. Así, para este grupo, el barrio será un espacio muy importante en la interacción social y la construcción de identidad. Es evidente el protagonismo que ha adquirido el candombe y la práctica del tambor en la ciudad de Montevideo. Si bien es un fenómeno estrictamente nacional, en contraposición con otras tribus, es frecuente encontrar en los diferentes barrios de nuestra ciudad cuerda de tambores. Contrario a lo que se podría pensar, la mayoría de los integrantes de la comparsa son blancos. Si bien sus miembros reconocen el origen negro de los tamboriles, declaran que en la actualidad no hay raza que valga para el apoderamiento de la música y del instrumento. A pesar de esto, se aprecia la idea de que el candombe es mejor tocado por los negros, pero esa misma idea sirve de desafío para superarse. Hay un consenso en interna del grupo de que la música es de todos, de quien la hace, de quien la disfruta. En la comparsa hay ciertas normas o códigos establecidos que se buscan respetar. Uno de ellos es el día y la hora del toque semanal y la forma de ordenarse en el recorrido. Si bien no hay una fuerte división de tareas e identificación de personas con responsabilidades concretas, hay un sentimiento de responsabilidad de los sujetos hacia la agrupación. Este sentimiento de responsabilidad los mantiene atentos ante las necesidades del colectivo y de cada uno de los miembros por separado. Dentro de las reglas surge el no zarparse y la necesidad de no generar desorden en el momento en que la comparsa sale a tocar. Durante el recorrido semanal se busca normar líos como condición indispensable para algún funcionamiento del ritual. Es por ello que se aceptan las llamadas de atención cuando alguna actitud entorpece el trabajo grupal. El barrio surge como un elemento fundamental. Al detenerse en la importancia que dan a la zona en la que ellos viven y donde hacen su música se puede apreciar una posible razón para la creación de esta nueva comparsa. A partir de la formación de esta agrupación surge un espacio tribal donde se genera una identidad propia que los diferencia de otras agrupaciones que realizan la misma actividad. El espacio barrial y la apropiación del mismo contribuye a la identificación y reconocimiento de sus miembros. El barrio aparece como el espacio físico donde se reafirma la identidad del grupo pues se pretende a partir de determinados elementos simbólicos ser representante del mismo. Es decir, lograr una identificación automática de este grupo de jóvenes con el barrio y viceversa. Los vecinos colaboran de distintas formas con la comparsa. Les han conseguido remeras, gorros y pintura. Además, algunas madres oficien de costureras de la comparsa. También sienten una buena sintonía porque la gente sale a la calle para verlos pasar o los miran por las ventanas, les conversan y disfruten de su música y espectáculo. La identidad de esta tribu urbana también se construye a partir de los valores y códigos que comparten los participantes con respecto al tambor. Para sus miembros el tambor es mucho más que un instrumento musical. Se percibe como algo fascinante que ante todo se siente y emociona pero además un instrumento de unión como vehículo para el compañerismo y el fomento de la amistad. Otro elemento valorado es el rechazo a la competencia interna. El destaque personal pierde importancia convirtiéndose en un aporte al grupo más que en un éxito personal. La conjugación de sujeto, tambor, grupo humano y barrio constituyen un conjunto de elementos que dan forma única y propia a los significados que apuntan, no solo a la forma y valores compartidos por el relacionamiento interno sino también a la manera en que ésta se relaciona con terceros. de la semana popular en que éstas hay que ser diseñadas campeón y registra y vecinos que le da el送ro musical de la semana uno de la semana de la semana , que se encuentran En este grupo encontramos que si bien todos los que andan en el skate lo consideran un deporte, para muchos no es tan solo eso, es además un estilo y una filosofía de vida. Así surge que el auténtico estilo skate es la búsqueda constante de la innovación, que se logra mediante la resignificación de todos los elementos propios de esta práctica. Entre las principales características de la tribu, encontramos una imagen expresada en la indumentaria, los códigos y los rituales, que conforman un estilo skate que los miembros construyen. Existiría una indumentaria propia del skate, como ser pantalones anchos, gorros, calzado deportivo especial o camisetas de ciertas marcas. Sin embargo, dada su masificación, surgen resignificaciones que suman particularismos, combinando distintos elementos y recogiendo influencias de la estética del rap, del hip hop y del punk entre otros. En los códigos resaltamos algunas expresiones que constituyen parte del saber skate, como ser los nombres de las pruebas o los objetos y obstáculos propios de la práctica. Los cajones con bordes de metal, rampas, transfer, planos, caños, gaps, barandas o pirámides. También se utilizan palabras como goce, adrenalético, detonar o satánico, que expresan la intensidad de la vivencia para lograr las pruebas. Los rituales más significativos son el juntarse para andar, el nomadismo, gozar con las pruebas propias de ajenas, juntarse para ver videos especializados o descubrir lugares. La afectividad en esta tribu queda de manifiesto en la práctica misma del skate, porque supone cercanía física, un territorio compartido y vivencias comunes, que otorga cohesión, sentido de pertenencia y un modo de relacionarse con el mundo. La rebeldía se expresa en sus discursos mostrando una clara crítica a la sociedad conservadora, que no da lugar a lo nuevo y lo desconocido. Un claro ejemplo es la contraposición entre el fútbol y el skate, en el sentido de que el fútbol callejero es molesto pero se acepta, mientras que el skate callejero se rechaza. Así el fútbol aparece para estos skaters como impuesto por la sociedad, mientras que el skate surge como una elección personal, no pautada por la familia o el medio social. Estaríamos entonces ante un doble juego, en el que por un lado la sociedad discrimina y se manifiesta intolerante, y en el que a la vez los skaters buscan exhibir su diferencia. La mediatización es otra característica clave en esta tribu, ya que hace tanto a su origen como al proceso de masificación. Se plantea una relación recíproca y contradictoria, ya que a veces distorsiona su imagen, pero también contribuye a su crecimiento. El intercambio a través de los medios de comunicación, fundamentalmente audiovisuales, autoproducidos en forma artesanal o profesional, también contribuye a la formación de identidad. Como estamos viendo, estas imágenes en general refieren a jóvenes concretos y a sus exhibiciones, con el trasfondo de una ciudad, filmada desde la mirada skate. Se pueden marcar tres etapas en la evolución del fenómeno skater en Uruguay, que son el despertar, la masificación y la diferenciación. El primer momento se define como un deslumbramiento ante el skate, producto de la influencia de los medios de comunicación, especialmente videos y revistas. Es un comensal en solitario de un pequeño grupo, que luego descubre que en la ciudad había otros pequeños grupos. Ese despertar significó que grupos de diferentes barrios se reunieran en diversos puntos de la ciudad. Luego, con la propia tribu, un motor clave, se comienza a gestar la masificación de la práctica del skate, donde los medios de comunicación y las empresas comerciales influencian y alimentan este proceso. La construcción del skatepark, por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, y la Rambla de Buceo, sería la concretización de esa masificación. Los skaters valoran positivamente esta construcción, pero perciben sus consecuencias, aunque no todos lo hacen de la misma manera. Para algunos es un lugar propicio para la práctica y exhibición, para otros será el momento de la vuelta al territorio inicial, el barrio. Es el momento de la diferenciación, del refugio en el nosotros. Los skaters valoran positivos, los skaters valoran positivos, los skaters valoran positivos, el barrio. Los skaters valoran positivos, los skaters valoran positivos, los skaters valoran positivos, el barrio.